apoya al periodismo independiente suscríbete a nuestro canal de youtube la mesa redonda con Sergio Marín Cornavaco yo he insistido y he mantenido una teoría de que la sucesión en este momento dentro del orteguismo existe una crisis de sucesión es decir que Rosario Murillo no tiene la capacidad de generar una sucesión dinástica estable en el tiempo como para que se sostenga porque eso requiere una serie de elementos y una serie de presupuestos que nos lo reúne Rosario Murillo pero imaginemos esto el tema de la legitimidad como cuáles bueno por ejemplo el tema de las alianzas con determinados poderes fácticos el somosimos eso estuvo tanto tiempo porque estaba aliado con la oligarquía tradicional nicaragüense hasta 1972 verdad uno y dos el tema de un determinado piso de legitimidad que eso pasa por ir preparando a ese 15% en parte verdad y a un poco más de la población irlos preparando para para la materialización de la sucesión y la gente dice no veo a Rosario Murillo como no sabemos lo suficiente con respecto al tema de la de la sucesión eso refleja de que no no hay ningún tipo de garantía de que sucesión se estable en el tiempo y que le y que le permita al presidente salinista sostenerse en el poder y voy a terminar con esto toda sucesión de regímenes autoritarios es eficaz no en tanto se da el relevo porque el relevo se puede dar sino en tanto quien releva al al anterior gobernante tiene la capacidad al familiar anterior en este caso pues tiene la capacidad de sostener el proyecto político dictatorial y Rosario Murillo no tiene esa capacidad por muchas razones y precisamente por una de estas por la persecución y la purga al interno y la purga ya iniciar y las contradicciones internas creo yo que van a ser el un elemento principal verdad que van a terminar rompiendo el régimen Ortega Murillo y la purga ya iniciaron en el ejército con el jefe de inteligencia militar con Rigo Valladares las purga ya en iniciar iniciaron en el poder judicial hace ya casi un año y ahora están iniciando con este equipo de militancia que le da un poquito de legitimidad interna dentro del frente a la a la familia Ortega Murillo apoya al periodismo independiente suscríbete a nuestro canal de youtube la mesa redonda con sergio marín turnavaca